Oops No deja de tentarme en las mañas La miel que deja el sol en tu ventana El sol no sabe dónde vas El sol no dice yo te amo No deja de tentarme en las mañanas Tanta luz No deja de tentarme en las mañanas La miel que deja el sol en tu ventana El sol no sabe dónde vas El sol no dice yo te amo No deja de tentarme en tu ventana Tanta luz Tanta luz